El Tribunal Supremo de Elecciones por medio de su página en internet permite a los usuarios conocer todos los datos con respecto a las votaciones 2022. En el caso del abstencionismo en el cantón de Pérez Celedón, según esta información, alcanza el 40.92%. Pero, ¿cuál es la situación en torno a los 12 distritos? Donde más salieron a votar fue en Rivas. Veamos aquí el detalle en cada uno de ellos. En el caso de San Isidro del General, ya se han procesado un 93.90% a las juntas receptoras de voto. La participación fue de un 60.95% y el abstencionismo alcanza un 39.05%. En el caso del Distrito del General, ya 91.67% de juntas han sido procesadas. Hubo una participación de un 61.37% y el abstencionismo fue de un 38.63%. En el caso de Daniel Flores, 92.45% de juntas procesadas. La participación fue de un 57.93% y el abstencionismo de un 42.07%. En Rivas, ya se procesó el 100% de las juntas. Acá fue donde hubo la mayor participación de votantes. Quienes salieron a las calles el pasado domingo fue de un 64.2%. Por lo tanto, es el abstencionismo más bajo, 35.98%. San Pedro registra ya un 81.25% de juntas procesadas. La participación de un 52.86% y el abstencionismo, en este caso alto, alcanza 47.14%. En el Distrito de Platanare, 93.33% de juntas procesadas para un 62.28% de participación y un 37.72% en abstencionismo. También una cifra baja en torno a los distritos. En el caso de Pejiballe, ya todas las juntas fueron procesadas. El 55.61% de la población de acá participó en las elecciones y un 44.39% se abstuvo de ir a votar el pasado domingo. Cajón, por su parte, un 86.67% de juntas procesadas, lo que significa un 52.62% de participación y un abstencionismo bastante alto, que supera el 47.38%. En Barú, ya fueron procesadas todas las juntas. La participación fue de un 58.54% y el abstencionismo de un 41.46%. En Río Nuevo, también todas las juntas procesadas para un 56.38% de participación y el abstencionismo de un 43.62%. En Páramo, todas las juntas procesadas para un 61.50% de participación y el abstencionismo de 38.50%. Y finalmente, el distrito La Amistad, ya todas las juntas procesadas, la participación del 57.70% y el abstencionismo de 42.30%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!